Con un trapecista ante su salto final Busco el equilibrio y me dejo llevar sin miedo Sin miedo Un paso adelante en esta cuenta atrás Creyendo que era tarde y me empezaba a quedar sin tiempo Sin tiempo No queda tiempo Y de pronto apareciste tú Y aprendimos a bailar en el alambre Con el vértigo acechando alrededor Y a sumarnos al abismo Y sentirnos inmortales Y saltar hacia el vacío sin temor Como un laberinto del que intento salir Quiero hallar a la tienda, es una luz que seguir Y te siento Pero no te encuentro Como un espejismo que parece real Caminos que no llevan a ningún lugar Y a sumarnos al abismo que no hay en el alambre Y a sumar un mal sueño del que no despierto Y apareciste tú Y apareciste tú Y aprendimos a bailar en el alambre, con el vértigo acechando alrededor Y asomarnos al abismo, y sentirnos inmortales, y saltar hacia el vacío sin temor Y apareciste tú, y aprendimos a bailar en el alambre, con el vértigo acechando alrededor Y asomarnos al abismo, y sentirnos inmortales, y saltar hacia el vacío sin temor Aprendimos a bailar en el alambre, aprendimos que somos inmortales, y saltar hacia el vacío sin temor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!